No sé qué pasó Tú te lo fuiste Nunca te pudo olvidar Y ahora ya no sé qué hacer Solo es tocar mi guitarra Y recordar la cosa Qué amor puedo encontrar Si me sigues maltratando Qué amor puedo encontrar Si tú no estás Qué amor puedo encontrar Si me sigues maltratando Qué amor puedo encontrar Si tú no estás Me dejaste muy solo Tirando cintura Me caí de un árbol Como fruta madura Me dejaste solito Estoy todo jodido Y por eso te canto La canción del olvido Ya no sé qué pensar Estoy buscando mi consolación No puedo dormir No puedo dormir Cuando me dejará Qué amor puedo encontrar Si me sigues maltratando Qué amor puedo encontrar Si tú no estás Qué amor puedo encontrar Qué amor puedo encontrar Si me sigues maltratando Qué amor puedo encontrar Si tú no estás Esa colita de brujo Esos labios que brillan Esa cadera que mueve Y tus montañas de arriba Me dejaste muy solo Me dejaste solito Y por eso te canto Y por eso te canto La canción del olvido Qué amor puedo encontrar Si me sigues maltratando Qué amor puedo encontrar Si tú no estás Qué amor puedo encontrar Si me sigues maltratando Qué amor puedo encontrar Si tú no estás Qué amor puedo encontrar Si me sigues maltratando Qué amor puedo encontrar Si tú no estás Qué amor puedo encontrar Si tú me sigues maltratando, ¿qué amor puedo encontrar?